Bien, este es el personaje como lo tenemos. Lo primero que hice fue rotar estos controles. No vi la tecla E para rotar, este de aquí. Y le vamos a poner aquí unos 15 grados. Creo que es mucho, vamos a dejarle 10. Y lo separe aquí punto 2. Igual, para separar los talones de aquí. Este otro lo rotamos hacia el otro lado. Van a ser grados negativos, menos 10. Y igual lo separe aquí, menos punto 2, para abrir un poco los talones de aquí. También la otra cosa que hice fue ocultar controles que no necesito. Si apretamos la tecla Q, se activa esta herramienta. Presiono SHIFT. Y, bueno, estos si los necesito para rotar. Estos no tanto. No he soltado la tecla de SHIFT. Este otro tampoco. Estos tampoco. Estos dos de aquí tampoco. Con SHIFT. Y las líneas que tiene aquí abajo. Si le damos clic en este botón, nos quita la red. Estoy apretando SHIFT. No solté. Y ya. Voy a crearlos aquí. Le voy a poner controles extra. Y lo salvamos. Le doy clic en la V. Y ya me quita toda esta información que, de momento, no necesito. Lo siguiente es, voy a crear un piso. Ya apreté este icono. Presiono la tecla R para escalar. Voy a jalar este control de aquí. Estoy apretando ALT para moverme. Y el scroll. Y si doy clic en la barra espaciadora sin soltarla. Le doy clic aquí en Maya. Puedo cambiarme a una vista de estas, por ejemplo, Front. Para ver que esto esté alineado con precisión. Ahí. Lo vamos a meter en un... En una capa se va a llamar piso. Le ponemos salvar. Y le puedo poner aquí una R. Para estarlo viendo, pero ya no lo puedo tocar. Igual otra vez barra espaciadora. Puedo irme a la vista de perspectiva. Y ya lo tenemos aquí en Panels. Layouts. Le puedo poner, por ejemplo, tres paneles de este lado. Aquí lo puedo tener de lado. Está bien. Le voy a quitar el grid con este botón. Aquí lo puedo tener de frente. También le voy a quitar el grid. Y con esto podría estar cambiando de la vista de perspectiva. Estoy apretando ALT y el botón izquierdo del mouse. ALT y el scroll apretado es un paneo. Y el zoom es con ALT y el botón derecho. Ahora, lo que voy a hacer aquí es, voy a verificar mis parámetros. Que aquí no diga play every frame, sino 24 frames por segundo. Que en animación diga tangentes con peso. Y en settings diga 24 aquí. Y voy a activar este botón también. Si no activamos este botón, no apretamos la tecla S. Cuando movemos algo, se va a borrar. Es muy importante que esto esté de color rojo. Voy a mover el pie de enfrente. Para hacer la primera pose. Puedo mover un poco este pie hacia atrás. Y voy a bajar ahora la cadera. Lo que no quiero es que se despeguen los talones de aquí. Y en este caso, este pie está demasiado adelante. Podría dejar como criterio casi el aproximado de un pie. O la mitad del pie, más o menos por aquí. Voy a ajustar mi cadera. Si trazara una línea invisible, esto debería de estar en alguna parte por aquí. Esta es mi pose de contacto. Puedo dejarle los brazos abajo. O los puedo rotar de una vez. Voy a presionar la tecla E. Y simplemente les voy a dejar por aquí. No, voy a dejarlos arriba. Para que no me estorbe cuando esté moviendo aquí la cadera. Y voy a posar ahora mis pies. Les dibujé en el pizarrón las poses y el nombre de lo que vamos a mover. En este caso, lo que quiero levantar aquí es el ball roll. Este de aquí. Si damos un clic, se pone de color azul. Y aprieto el scroll. El scroll en la parte de atrás. Lo que quiero es que la parte de adelante, este contacto. Y la parte de atrás, el talón. Esté en el aire. Aproximadamente unas 25 unidades. Voy a posar. Y es lo único que le voy a hacer. Voy a posar ahora el pie de adelante. Y aquí lo que necesito es el heel roll. Es este de aquí. Unas 25 unidades también. Bien. Y para que no quede recta esta parte, lo voy a romper con el toe. Le voy a poner unas 15 unidades. Para que haga este pequeño rompimiento. Tengo que ajustar otra vez la cadera. La voy a subir. Y la voy a poner por aquí. En la parte de enfrente, no tengo problema. Aquí se ve bien. Y las tres únicas cosas que voy a marcar son estas de aquí. Estoy apretando SHIFT. Entonces ya tengo el triángulo amarillo este de aquí. Y los rombos que tengo en la parte de atrás. Voy a apretar la tecla S. En Maya hay que hacer eso siempre al inicio. Para dejar una marca roja en este punto. En este otro. Y en el triángulo que tengo. Voy a hacer la siguiente pose en el fotograma 4. Mi pose que ahora sigue es la pose baja. Entonces voy a mover la cadera un poco adelante. Este pie lo voy a poner el heel roll en cero. Pero le voy a dejar el toe. Unos fotogramas nada más. Este de aquí tiene que subirse más. ¿Por qué? Porque la cadera bajó y se movió hacia adelante. Entonces va a empezar a estirar esa pierna. Tengo que quitarle algo de presión. Doy un clic aquí. Y empiezo a rotar. Creo que por aquí está bien. Observen como al mover cada cosa. Se quedó un punto rojo. Porque tengo activa esta opción. Entonces. Ok. Aquí baja la cadera. Y. Voy a hacer ahora la siguiente pose. En la siguiente pose. El pie de adelante está casi recto. No completamente. Y este de atrás se va a empezar a separar. Eso está bien. Primero voy con el pie en el fotograma. Ok. No avance en el tiempo. Lo cual fue un error de mi parte. Zeta. Ok. Aquí lo tengo como estaba. Voy a avanzar otros fotogramas más. Ahora sí voy a mover. Qué bueno que me ocurrió esto a mí. Para que tengan mucho cuidado con esto. Este pie debe estar en contacto todavía. Voy a utilizar la opción que dice toe roll. Recordemos que el toe va a empezar a mover desde aquí. Aquí. Y. Lo voy a subir así. Voy a estirar un poco más mi cadera. El pie. Casi recto el de adelante. Voy a subir un poco más este toe roll. Y la cadera. Aquí. Va a empezar a desplazarse hacia este lado. Voy a dejarlo así por el momento. Vamos a ver cómo vamos. Recordemos que en Maya. El visor que tenga seleccionado. Es donde vas a ver el movimiento. Y si no vemos los puntos rojos. Las líneas. Es porque no tenemos seleccionado algo que ya nos dejó una marca ahí. Ok. Voy a hacer ahora. En unos fotogramas más. Voy a hacer mi pose. Alta. Entonces. Me faltó un detalle aquí. El pie. El pie. No puedo dejarle esta parte aquí. Le voy a poner cero. Entonces ya abajo. Ok. Es un overlap. Precisamente. Avanzamos ahora. A este fotograma. Y. Voy a subir un poquito esto con el ball roll. Unos quince. Unas quince unidades. Y. Este de aquí. Tengo que moverlo. Y pasarlo. A la parte de adelante. Aquí. Eh. Lo que necesito hacer. Es poner estos controles en cero. Pero necesito apretar la tecla S. Voy a. Hacerlo. Para que veamos por qué. Es importante apretar la tecla S. Si yo muevo esto. Y lo roto. Esto se va a empezar a rotar desde el fotograma. Donde apriete por primera vez la tecla S. Entonces. El pie se empieza a resbalar. Y empieza a hacer muchas cosas que no quisiera que hiciera. Voy a apretar la tecla S. Para dejarlo como lo tenía. Y voy a apretar la tecla S. Voy a apretar la tecla S aquí. Y aquí también. En este voy a hacer lo mismo. Voy a apretar la tecla S aquí. Aquí. Y aquí. Entonces. El cambio que haga. Ahora. De esto. Va a ocurrir solo desde esta línea roja. A esta de aquí. Y eso es lo que quiero hacer. Voy a ponerlo otra vez en cero. En cero. Voy a presionar W. Voy a mover. El pie hacia adelante. Y lo voy a rotar ligeramente hacia abajo. Cuando caminamos en realidad no levantamos tanto los pies. Casi los arrastramos. Y con el toe. Voy a doblarle un poquito aquí hacia abajo. Le vamos a poner menos 5 aquí. Para que haga este rompimiento. Vamos a ver cómo quedó. Entonces. Aquí veo que el pie ya no se está resbalando. Si notas cuando haces esta pose. Que el pie se empieza a mover desde aquí. Es que te faltó apretar. Tecla S. Tecla S. Tecla S. Y aquí tengo ya mi pose alta. En la cadera no voy a apretar la tecla S. Si quiero que los movimientos se hagan desde este fotograma a este otro de aquí. Y los hice en algún momento que se pusieran de pie. Para entender por qué el pie que está en contacto va a cargar el peso de la cadera. Observen este movimiento de este fotograma a este otro. Como se mueve hacia este lado. Y. Ehm. Ok. Ya lo tenemos. Voy a avanzar otros fotogramas. Esta posición de los fotogramas. Cada uno lo debe de hacer de acuerdo. A su planeación. Ehm. Ehm. La pose que sigue aquí. Es la de contacto. Nuevamente. Entonces voy a. Quitarle la rotación que tenía aquí. Ese en X. Le voy a poner cero. Ehm. Ehm. Le voy a poner cero en tow. Q. Y voy a hacer mi pose con el. Ball roll. Entonces. Aquí ya sabemos que son como veinticinco unidades aproximadamente. Perdón. Es el. Quiero. Veinticinco. Y. Aquí unos quince. Y voy a moverlo ligeramente hacia adelante. Es muy importante. Tener como el registro. Lo que yo hago a veces es que pongo el dedo en la pantalla. Calculando esta distancia. Y. Aquí vuelvo a poner. El pie. El dedo perdón. En la pantalla. Para mover el pie. Voy a ajustar ahora la cadera. Otra vez. Casi al centro. Este pie se empieza a elevar más. Vamos a ponerle veinticinco. Tengo que volver a ajustar la cadera. Porque quedaron muy dobladas las rodillas. Y. Ya lo tenemos aquí. Entonces. Tenemos ya. El primer paso. Vamos por el segundo. Que es justamente lo que. Le van a entregar hoy. Ahora la cadera. Hacia donde se mueve. La cadera se mueve otra vez. Casi a la mitad. Ehm. Aquí me dice. Cuando muevo. Solamente sobre un eje. Por ejemplo este. Me está diciendo. En que eje se está moviendo. Se está moviendo en X. Aquí. Debería de tener cero. Para que esté exactamente al centro. Justo como lo tenemos aquí. Ok. Entonces. Vemos como. Se mueve. Ligeramente. La cadera. Hacia este lado. Cuando estamos en contacto. La cadera está en el centro aquí. Está en el centro de este lado. Voy a avanzar otros fotogramas. Y. Voy a hacer ahora. Mi pose. Baja. Le vamos a poner aquí. Cero. Dejamos. Quince. En esta parte. Muevo. Hacia acá. Y. Hacia abajo. Y. Este pie. Lo vamos a subir más. Ok. Ya tenemos aquí. Esta otra parte. Voy a hacer. La siguiente. Que es. Mi pose de. Paso. En algunos de los videos. Eh. Yo le recomendaba. Que justamente. Tomaran como referencia. La pose de paso. Justo cuando este va a empezar. A dar el paso. Por eso se llama así. Aquí. Y. Hay que ajustar. Otra vez. La pierna de adelante. Va a estar casi recta. Y. Ya está. Voy a apretar la tecla S. Aquí. Tecla S. Acá. No es necesario que lo apriete aquí. Solamente en la pose que tengo. Que sigue. Que es mi pose. Alta. Entonces. Eh. Ok. Aquí me va. Me faltó. En esta. Ponerle cero. Para bajar el pie. Muy bien. Contacto. Baja. Paso. Voy a bajar un poco. A liberar la tensión de esa rodilla. Ok. Muy bien. Y. Ya lo tenemos aquí. Otra vez. Voy a dejarle. Cero en este. Muy bien. Apreté la tecla S. En este. Apreté la tecla S. En este. Aquí lo vuelvo a apretar. Tecla S. Tecla S. Y. Vuelvo a ajustar. Mi cadera. Ahí. Ahora. Voy a avanzar otros fotogramas más. Y. Vamos a poner este control en cero. Este otro en cero. Lo voy a mover hacia acá adelante. Voy a rotarlo otra vez. Es. Siempre que roten. Roten solamente sobre un eje. Vean que solamente se mueven. Los números de ese eje. Para que. No estemos enviando información en todos los ejes. Voy a ponerle un poco de tow. Creo que quiera. Menos cinco. Y. Voy a ponerle a este. Voy a ponerle a este. Ball roll. Es unos diez. O quince. Tal vez. Quince. Y voy a ajustar mi cadera. Presiono W. Esta pierna tiene que estar completamente recta. Y movida hacia adelante. Vamos a ver cómo quedó. Ok. Apreto la tecla S. Eh. Perdón. En esta no. Zeta. Si apretamos Zeta solamente nos quita. Eh. Nos deshace el paso anterior. Es sobre estos. Justo en la cadera es donde no voy a apretar la tecla S. Apreto ese aquí. Ese acá. Y. Ahora voy a mover la cadera. Hacia el otro lado. Por aquí. Y voy a hacer mi última pose que es. Nuevamente el contacto. Vamos a avanzar otros fotogramas más. Y vamos a ponerle aquí. Este pie. Le voy a poner en cero la rotación. Que fue en X. Vamos a poner cero aquí. W. Lo vamos a poner aquí enfrente. Esa es la medida exacta para moverlo es Y. Recuerden que Y se mueve así. Si lo ponemos en Zeta. Es justo como lo teníamos en el principio. El. Ok. El. 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 Vamos a ponerle quince en la baggage. T 위해 al hands techo. Entonces voy a ajustar mi cadera. Aquí le vamos a poner diez unidades mas. Queda en veinticinco. ajusto la altura y vuelvo a poner la cadera el color rojo en los ejes me indica que es X entonces mover en X debería de tener 0 aquí noto que mi cadera está demasiado adelante entonces voy a moverla un poco hacia atrás voy a ajustarla porque en esta pose casi debería de estar recto, aquí también tiene que estar recta la pierna que es sobre todo esta que está cargando y siempre igual que está muy adelante aquí también y aquí también si pusiera selecciono este y me voy a Animation y le doy clic en la primera opción me va a dejar una marca apreté la barra espaciadora apreté la tecla F y me ajusta a esto de aquí puedo ocultar mis controles con la V y estar viendo solamente la cadera o puedo ocultar los polígonos y ver la marca que me dejó la cadera me debería de dejar una curva como esta que tenemos aquí recuerden la pelotita que movíamos bueno pues esto es las marcas que dejan las cosas los controles son muy parecidos a esa pelotita ahora para animar los brazos barra espaciadora me voy ahora al visor de frente barra espaciadora y le voy a bajar los brazos en esto no tenemos ninguna marca roja porque no los habíamos movido voy a bajar primero este brazo luego el otro rodándolo solamente sobre un eje barra espaciadora para ver mis otros visores y voy a acercarme para verlos aquí puedo modificar también mi visor si aprieto la tecla F y me ajusta el objeto que quiero animar a la ventana voy a reducirlo un pequeño hacerlo un poco más pequeño y con esto de aquí puedo hacer más grande o más pequeño mi visor es esta línea de puntos blancos voy a posar ahora mis brazos sé que cuando el personaje esté va a tener los brazos encontrados es decir cuando esta pierna esté en frente el brazo contrario va a estar ligeramente al frente y el brazo del otro lado este de aquí va a quedar ligeramente hacia atrás entonces solamente he movido estos controles de aquí si aprieto Q es esta herramienta desaparece el gizmo y me permite seleccionar con cuidado presiono la tecla S y ya tengo aquí esta marca voy a doblar un poco este brazo no caminamos con los brazos tan rectos sino ligeramente doblados y estos de aquí presioné la tecla Q también necesito apretar la tecla S y la mano voy a girarla ligeramente hacia acá voy a apretar la tecla S voy a seleccionar la otra mano aquí la tengo tecla Q tomo esto presiono la tecla E perdón seleccioné el control que no era es este de aquí lo giro y voy a cerrar ligeramente las manos ahora si tomo estos controles y donde dice Master Grip lo pongo de color azul aprieto el scroll y voy a cerrar ligeramente la mano igual Tom que es el pulgar este de aquí lo voy a cerrar un poco en el otro que tengo de este lado de hecho podía haber seleccionado los dos y hacerlo al mismo tiempo Master Grip también va a cerrar ligeramente la mano y el Tom el pulgar lo cerramos un poco está demasiado al frente de mi brazo lo voy a mover así ok entonces donde no dejé marcas son en estos de acá si aprieto Shift selecciono los dos aprieto la tecla S este de acá ok ya está este no le puse la marca tecla S este de aquí si lo tiene este también y los que tenemos en la parte de arriba voy a avanzar ahora al fotograma este que tengo aquí y voy a hacer un solo movimiento cuando el pie esté adelante ok aquí estoy viendo un error el pie está en el aire en esta posición está flotando aquí desde aquí es decir aquí debe de tener 0 en Y y en ese también 0 aquí otra vez no le puse 0 ya está y acá también ok entonces nuestro pie ya está pisando adecuadamente ok aquí se baja demasiado la cadera en este fotograma presiono W tomo la cadera y la voy a subir un poco más ok aquí está demasiado arriba la cadera estoy jalando demasiado el pie desde aquí ok en este otro también ligeramente hacia arriba si tenemos esto de control rojo todos los ajustes que estoy haciendo se van a guardar ok ahora si aquí tengo en este contacto tengo los brazos así lo único que debo de hacer es buscar mi otro contacto que es ese de acá en el 14 y mover al revés los brazos presiono la tecla E voy a rotar este en esta posición y el brazo de acá del control rojo lo voy a mover hacia atrás y luego me voy a mi siguiente contacto que es en el 27 y voy a hacer lo contrario muevo este para atrás y luego el rojo lo voy a mover hacia adelante y entonces ya tenemos las manos que se están moviendo cuando caminamos abrimos un poco los dedos cuando están al frente y justo cuando esto se mueve hacia atrás este overlap debería de girar la mano un poquito hacia arriba y esta un poquito hacia atrás y voy a abrirle los dedos en un fotograma más aquí voy a tomar este control presiono la tecla Q y Master Breath voy a abrir un poco los dedos los puedo separar también y me va a dar este efecto de que se muevan también los dedos voy a hacer lo mismo con este de aquí cuando va bajando selecciono el control rojo que tengo aquí voy a abrir los dedos Master Spread un poco y ya está ahora cuando esto está hacia el lado contrario en este aquí voy a girarle la mano hacia el lado contrario esta la voy a girar hacia arriba y en el último paso para ver donde lo teníamos puedo tomar estos controles y ver aquí donde están mis posiciones clave este lo giro hacia acá y este otro lo giramos hacia el otro lado y por último el control de los ojos voy a tomar este control puedo apretar o no lo voy a hacer la tecla S si esto lo ponemos hacia adelante Z no tendríamos que grabar este movimiento como 30 fotogramas para que no queden blancos los ojos si lo muevo hacia adelante entonces este control se va a ir moviendo siempre enfrente de el modelo si quiero posarle un poco la cara recordemos que pues esto no lo voy a animar barra espaciadora para ver solamente estos controles aprieto la tecla Q selecciono estos dos al mismo tiempo W lo subimos un poco también cuando sonreímos modificamos esto de aquí tecla F ok ya me acerqué un poco más lo puedo rotar puedo tomar estos dos subirlos un poquito no iguales y estas líneas de aquí las de colores me activan unos controles aquí que son cerrar un poquito el párpado punto 1 está bien cerrar un poco el párpado de abajo y ahí está bien voy a girarlo un poco para romper la simetría y ya lo tenemos aquí si ocultamos los controles y oculto esta línea de aquí la puedo ocultar desde show motion trail y ya está ahora para hacer el render de esto vamos a activar esta casilla voy a desactivar el piso porque vi que se me quedó se quedó corto presiono la tecla R ahí está mejor y lo vamos a hacer desde aquí vamos a ajustar para que veamos la mayor cantidad del caminado y no veamos espacio del escenario por aquí está bien y lo rodamos un poquito como en perspectiva y ya está entonces botón derecho playblast cuadro pequeño Qt encoding el H264 está aquí arriba tamaño no es 60 por 540 escala 1 está bien y activamos este de save to file browse vamos a poner al escritorio caminado salvar y le damos ah una cosa muy importante no quiero 120 fotogramas hice solamente 24 puedo dejarlo como en 30 moviendo este cuadro de aquí solamente me va a hacer este rango del 1 al 30 y le ponemos apply y va a empezar a hacer el playblast ya lo tenemos ahí todavía hay que ajustarle algunas cosas pero con esto parece que está mejor voy a dejar hasta aquí el video el video Gracias.